España se enfrenta a Montenegro con algunas limitaciones. La selección española de baloncesto acumuló ayer su primera derrota en lo que lleva de Eurobasket en el partido ante los belgas. Esto fue toda una sorpresa para la afición y para el propio equipo que había ganado anteriormente a Bulgaria y a Georgia dejando una media de 100 puntos en el marcador. Hoy la familia disputará su penúltimo partido de la fase de grupos contra la selección de Montenegro, que es su cuarto contrincante. En juego está una plaza para los cruces de octavos de final. España está concentrada en volver a recuperar las mismas sensaciones que en los dos primeros partidos, sin embargo se presenta una limitación para la plantilla y es que Escariol ha desvelado que Lorenzo Brown ha estado jugando en el Eurobasket con una pequeña dolencia muscular en el hombro. Aún así ha asegurado que no se trata de una lesión de gravedad y que espera que Brown sea de ayuda para el equipo a pesar de haber arrastrado esta molestia y repite que no es inhabilitante.